Esa vieja farola del mar Que en el puerto canario alumbró Guarda todo un pasado ritual Del fatanche y del faquebón Ella fue con el teite inmortal La marina atalaya que unió La vigilia de un sueño imperial Con la estela triunfal del motor Isla tiene freña, la muy cara Con la balcón de esmeralda y de sal La llorga y la posada cordial Que toda la nave guarda Aires de barranda que el marino canta La vieja farola del mar Porque el puerto siempre es solar Porque el puerto siempre es amor La bahía se abre gentil Con alientos de superación Así abraza un mundo feliz Una isla que sube hacia el sol Hay cerrada latente y vital Tenerife debe su esplendor Pues el puerto es trabajo y es paz Bienestar de un mañana mejor Isla tiene freña, la muy cara Con la balcón de esmeralda y de sal Atlántica posada cordial Que toda la nave guarda Aires de barranda que el marino canta La vieja farola del mar Porque el puerto siempre es solar Porque el puerto siempre es amor Amén Amén